me voy a menú ya colocó 5 que es para calibración me pide la clave ya son ceros ok le doy ok y acá me dice para cambiar la clave para cambiar ok yo quiero cambiar pt es el número 7 presiono el 7 ya coloco el lote supongamos ok y acá tengo para modificar los valores ya debo colocarlo con el decimal los segundos y las concentraciones con el decimal ya y luego que finalice le doy ok ya ok 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 y al final le doy guardar que se viene siendo ok si me quiero salir no quiero guardar eso le doy menos no y tengo estos dos valores si yo quiero cambiar estos dos valores porque el valor el coeficiente y si me lo da el inserto y el pt es el tiempo de una el tiempo medio no de una muestra normal en coagulación entonces yo me voy a donde dice menú ya le doy a la opción número uno que se ya luego acá me dice presione 1 para ave y presione 2 para el coeficiente y si ya supongamos que quiero cambiar el y si no porque es diferente le doy al 2 ya y ahí coloco el valor de y si no por ejemplo que se yo 1 coma 0 8 supongamos ya si quiero guardar le doy ok para salvar ya dos veces y vean que el valor de y si ha cambiado a 108